Teniendo la pelota concretamente es Nicolás Marichal, Nicolás Marichal que va toqueando la pelota para el conjunto de Nacional. Van saliendo por tribuna de enfrente, sin embargo ahora el esférico se traslada a la zona central del campo de juego. Por aquí el que la viene teniéndose Emiliano Martínez. Emiliano Martínez que la va a mover ahora para donde se encuentra finalmente. El futbolista número 2 que es Matías Laborda, Laborda va con el hombre de blanco Sergio Rayet. Carn y sería Huracán en Zonano López 1441. Carn y de Novillo envió a domicilio al 26-13-66-80. Elaboración propia, envíos con tarjeta 094-7371-36. Carn y sería Huracán. Está inhóspita la tarde por acá, Mederos Balón que va a ser del guardameta Nicolás Gentilio. Va a salir Cerrito. Dele, balón a sus metales, Filmetal a reciclaje sostenible. Dirección Golan 126, el teléfono 2309-3830. El móvil WhatsApp es 099-508-450-filmetal.com.v ¿Qué está pasando por zona baja Sofía Mora? ¿Qué está pasando ahora con Capucho? ¿Qué está pasando con Roland Marcenaro? ¿Roland Marcenaro recién? ¿Marcenaro? No, Marcenaro. No se burlen. Bueno, me contagié de Fran, les pido a Mildiz. Bueno, decía que Roland Marcenaro en este momento está con ganas de meterse a la cancha. Yo creo que el frío, porque bueno, salió una pelota y la jugó. Me parece que está con ganas de jugar. Dejame decirte también un dato de Cerrito que es importante. Que Cerrito tiene 12 goles a favor. 9 de ellos son de Maximiliano Silvera. Creo que eso habla muchísimo. Por el lado de Capucho, muy tranquilo. Observa el partido, nada aún todavía. ¿Sería usted tan amable de decirme cuál es el tiempo y score? Aquí está su tiempo y score, Santiago Mederos. Estamos en 6 minutos de esta primera parte. 0 a 0 Cerrito y Nacional. Entonces ya es tiempo de no dar más vueltas. Lleva a la Marivente, hace un gol de media cancha. Cipriano, mirá 29, 69, www.marivente.com.org. Sentido, recién lo veíamos sentido a Juan Ortiz. Ahora, de todas maneras, lo vemos saliendo. Pero hay como mucho alboroto acá. Realmente no estoy entendiendo mucho qué ha pasado. La verdad que va a ser bravo el tema micrófono de ambiente. Porque, Santiago, lo escucho bastante poco. Producto de la situación que se está verificando aquí en el charrúa. Ya le digo, tengo acá a mi izquierda buena parte de la gente de Cerrito. Que está realmente a todo ritmo. Vamos accionando. Era de roja para el jugador de Nacional. Y ahí va, ¿eh? Con un corte bastante pronunciado. De hecho, algún dirigente en la grada ya lo mandaba al utilero a buscar una nueva camiseta para el futbolista cerritense. Dato no menor, al VAR. Desoyina, desoyinador. Evite un mal momento y disfrute del invierno. Estufas y chimeneas limpias al 0, 97, 459, 270. Tengo tiempo para usted, Mederos, porque esto está detenido todavía. Y zona de VAR aquí en el estadio charrúa. Estamos en ocho minutos del primer tiempo. Cansado de comprar por Mercado Libre y que tu compra no llegue en tiempo y forma. ¿Tienes empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos lo que estás buscando. Districad, seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad, entregamos lo que importa. La novedad es que tuvo que a Ortiz cambiar de camiseta porque, bueno, se le ensangrentó debido a un corte. Y realmente el ambiente acá está muy caldeado porque, bueno, están todos los dirigentes y la parte de Cerrito muy enojados con la situación a la espera de la decisión del VAR. Y están muy enojados con Leandro Fernández exclusivamente. Para mí debe ser expulsado Matías Laborda. Es claro el codo del 2 de Nacional sobre la cara de Juan Manuel Ortiz que le genera el corte. Salta de manera imprudente el zaguero de Nacional y le termina generando con un codazo un corte al ex futbolista de Miramar Misiones. A mi criterio debe ser expulsado Matías Laborda. Maderas Civils, todo en ferretería, pinturas, sanitaria, hierros, todo en el rubro construcción. Visitanos en nuestro nuevo local, Camino Civils 462, esquina Pernambuco. Consultenos al 2311-9197 y 23308-45, Maderas Civils. Hay penal, Santi, para Cerrito. Lo cobró el árbitro entonces a instancias del VAR. Hay penal para Cerrito. ¿Y para quién es la tarjeta, Sofía, en el equipo de Nacional? Para el número 2, Matías Laborda. Se te rompió el celu, se murió tu batería. Smart Drone te brinda una solución rápida y segura. Cambió de pantalla y batería en el día y encima te regalamos un café. Nueva Palmira 1708-094-782-651. Seguinos en Instagram como Smart Drone Oficial Uruguay. ¿Qué viste vos, Valen, Canelones y Jackson? ¿Qué viste en estudios centrales? ¿Penal bien o penal mal? Sí, mirá, la situación es así. La Borda ejecuta el codo izquierdo a la cabeza del futbolista de Cerrito. Eso es penal en la Liga de Kenia, en la Liga de Singapur, en la Liga Uruguaya. Y en la Liga 7. Bueno, en la Liga 7 donde jugamos con el querido Gonzalo Lima. Sí, me pareció roja, porque no hay intención de disputar el balón. Eso vi yo en la jugada. Muy bien, muchas gracias, Valen. Va a venir la ejecución entonces del tiro penal para el conjunto de Cerrito. Se para el goleador. Se para el goleador, Maxi Silvera va a pegarle a la pelota. ¿Cuánto estamos jugando, oyente de Fútbol Club? ¿Cuánto estamos jugando, oyente de Fénix? 12 minutos ya de este segundo tiempo. Ese largo que sería el de la tribuna colombes en el estadio centenario es el que da a Camino Carrasco. Todavía no habilita al árbitro del partido. Le va a pegar el capitán, le va a pegar el ídolo de Cerrito. Parados todos expectantes aquí en el palco. Pailotea Sergio Rojet, algo sesgado hacia su palo derecho. No habilita todavía al árbitro del partido Andrés Matonte. El VAR fue el que marcó el penal sobre el Pelortiz. Va a rematar el número 11. Corta carrera para el Maxi Silvera que va a fusilar de pierna derecha. Ahora sí habilita al árbitro Andrés Matonte. Le va a pegar el Maxi Silvera. Corta carrera, remata Silvera. ¡Tiroooool! ¡Gol! De Cerrito el capitán en nombre de los goles importantes. Y mira si no iba a ser importante el primero contra un grande luego de tantos años. El Maxi Silvera de Espiral. Echa a volar la ilusión de Cerrito en 12 del primer tiempo. Penal que fue al pote zurdo de Rojet que se jugó todo a la derecha. 12 de la primera parte. Cerrito 1. Nació al alcero. Se grita en la villa y se grita en Colonia. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Claro el penal sancionado por Matonte. Para mí la borda debió irse. A la ducha, a la calle. Un codazo muy violento sobre el pelo Ortiz que le generó el corte en su cara. Después Maximiliano Silvera. El máximo goleador que tiene Cerrito en los últimos años. Liquida desde el punto de penal. A un Rojet que se quedó parado, anclado en el medio. Que pudo hacer mucho más. Fue engañado por el capitán del equipo de la calle, Juan Acosta. Así Cerrito se pone en ventaja. Así Cerrito está ganando 1 a 0 en el Charrúa. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag FútbolClub por 13.30 AM. Perea Escarone, la pelota en el círculo central. La va tocando para Brian Perea. Perea que viene con Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez que viene para donde se encuentra Perujo. Frente a nuestro puesto de transmisión la tiene Perujo. Lo va a correr el pelo. Y arranca con sus 30 y largos casi 40. El pelo Ortiz hasta el fondo de la cancha. Va a ser en el pelo central. Medio cruza el área. La dejó corta la borda. Esta Escarone lo tiene en el segundo. Se viene. ¡Está gol! ¡El Maxi! ¡Gol! De Cerrito y sigo gol de Cerrito. Sinónimo del Maxi Silvera. Otra vez el capitán. Otra vez el hombre de los goles importantes. Pero del en medio gol. Por favor. Al de 30 y largos casi 40. El pelo Ortiz. Que fue hasta el fondo de la cancha. Mando al centro. La borda con otro error. Despejó mal. Le quedó corta. Fue generoso. Escarone para dar el pase. Y Silvera. Con posición. Con ángulo. Con tranquilidad. Con paciencia. Con pasta para definir. Por el segundo en 10 minutos del complemento. Cerrito 2. Nacional 0. Un gancho de zurda. Directo al campeonato. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y otra vez. Un zafagancho. De la defensa de Nacional. La borda. En una noche negra. Más negra que el cielo. Encapotado de Montevideo. La dejó corta. Gran jugada. Del pelo. Hoy. Con esa venda. Producto del corte. Generado por el propio La Borda. En el primer tiempo. La generó Ortiz. Como en el penal del primer tiempo. Definió a Silvera. Como en el penal del primer tiempo. Con la misma moneda. Paga Cerrito. Que gana. Y gusta. En el estadio de Charrúa. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag. Fútbol Club por 1330 AM. Arroba Fútbol Club. Arroba Fútbol Club.